¿Qué es la pereza? Que dice, los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen. Y otra de otro poeta francés, Renard. La pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Sin duda son frases muy sugerentes que nos ayudan a enfocar un poco el riesgo que tenemos de caer en este vicio, en esta tendencia desordenada. Que es la pereza, que es postergar las cosas, que es dejarlas para después. Entonces, procrastinar, se dice ahora. Y en cambio, podemos pensar en hábitos buenos, positivos, que nos ayudan a salir de ella. La diligencia. La laboriosidad. Hace poco, leí un libro muy sugerente, llamado, titulado, El Vendedor Más Grande del Mundo. Se habla de unos pergaminos que recibe uno de los personajes centrales. Y en el pergamino número 9, pues ya enfocándose en ese sueño de ser el vendedor más grande del mundo. Se pone un propósito, o el pergamino habla de un propósito. Proceder ahora mismo. Dice, lo leo, porque nos ayuda a entender este propósito, o esta meta que se pone esa persona que quiere llegar a ser el vendedor más grande del mundo. Jamás ha existido un mapa, por muy exactos que hayan sido los detalles y la escala, que transportara a su dueño un centímetro. Jamás ha existido un documento jurídico, por justo que fuese, que haya impedido un crimen. Jamás ha existido un pergamino, aun como el que sostengo ahora, que se haya ganado un centavo o producido una sola palabra de aclamación. Solo la acción, la chispa que enciende el mapa, el documento, este pergamino, mis sueños, mis planes, mis metas, hasta convertirlos en una fuerza viviente. La acción es mi alimento y bebida que nutrirá mi éxito. Procederé ahora mismo. Y después se formula como un propósito más concreto. No eludiré las tareas de hoy ni las postergaré para mañana, porque sé que el mañana nunca llega. Déjenme proceder ahora, aunque mis acciones no traigan la felicidad o el éxito, porque es mejor proceder y fracasar que quedarse inactivo y salir del paso a duras penas. Bueno, son ideas que nos pueden ayudar a enfocar nuestra vida. Todos nosotros nos planteamos metas, ideales, tenemos sueños, anhelos. Pero puede aparecer eso, la pereza como el primer obstáculo para alcanzarlos. Porque podemos pensar, es muy difícil. Mañana comienzo a hacer un deporte. Hay muchos que se formularon a lo mejor al principio del año, pues un hábito deportivo. Y a estas horas del año, en junio, pues ya a lo mejor no lo tienen, lo han perdido. O nos formulamos el propósito de, no sé, estudiar con más ahínco, con más constancia. Y al final de un año académico, o de un semestre, en otros lados, podemos pensar si hemos sido constantes en ese propósito. O nos hemos dejado llevar por la pereza, por el después, por el mañana. A veces en algo tan pequeño como es levantarse. En un punto de camino, San José María nos dice, Véncete cada día del primer momento, levantándote en punto. Ahora fija, sin conceder ni un minuto a la pereza. Si con la ayuda de Dios te vences, tendrás mucho adelantado para el resto de la jornada. Desmoraliza tanto sentirse vencido en la primera escaramuza. Señor, hoy en tu presencia, queremos pedirte ayuda para vencer en esos momentos, desde el primero hasta el último, que nos ayuden a enfocar toda nuestra vida hacia el ideal más importante, que es la santidad, que es el cielo, que es el encuentro contigo. Para eso necesitamos vencernos muchas veces, en esas acciones que hemos de realizar, y a realizar cuando nos corresponde. Quieres de verdad ser santo, también dice San José María. Cumple el pequeño deber de cada instante. Haz lo que debes, y está en lo que haces. Nos puede ayudar, ya finalizando este momento de oración, un pasaje evangélico. Aquel ciego que se encontraba al borde del camino, cuando pasa Jesús, él comienza a gritar, a clamar, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Muchos le reprendían para que se callaran, pero él gritaba más fuerte. Y en un momento dado le dicen, ven, que te llama. Y él, soltando la capa, dice el Evangelio, fue al encuentro de Jesús, arrojando su manto, dio un salto y se acercó. Tal vez esta imagen nos pueda ayudar muchas veces. Vamos a pedir al Señor, hazme ver, pues, ¿qué debo hacer ahora? No dejarme llevar por, no tengo nada que hacer, uso el celular, pierdo el tiempo, me meto en redes sociales que me enredan, prendo la televisión y empiezo a canalear, o me dejo llevar, a veces por la imaginación, y tal vez desaprovechó ese momento tan valioso que tenía para realizar algo bueno, lo que Dios quiere. Se lo pedimos a nuestra madre, que realizó un gesto muy bonito, deprisa, fue a la montaña después del anuncio del ángel a visitar a su prima Santa Isabel para acompañarla, deprisa, sin perder un minuto. Que la Virgen nos sostenga en estos buenos propósitos.